Anoche informamos del despliegue de la Gendarmería de la Policía Federal en Acapulco para apoyar en las tareas de entrega de productos de Grupo Bimbo en zonas del puerto. El viernes, Bimbo informó que suspendía temporalmente nueve de sus rutas de distribución en Acapulco, esto porque les habían quemado dos camionetas. Hoy, el fiscal del Estado, Jorge Suriel, informó que estas nueve rutas de distribución volvieron a operar con normalidad.